Te quiero tanto como no te quiso nadie más Te quiero tanto y sé que estás buscando Un amor que te quite el dolor Un amor para estar de pie Es mi amor lo que te está faltando Siempre quise hacer esto Y tu pelo lo pide Bueno, muchas gracias, hasta luego Más vale que rindas bien Sí, ojalá No, 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 ojalá no, Lorena No me traigas menos de un 9 Bueno, gracias ¿Qué haces acá? ¿Cómo rendiste? 9 Bueno, mejor así Dale, subiste que te llevo No, ¿por qué? Porque te traje, te esperé y ahora te dejo en tu casa de nuevo ¿Dónde era que vivías? ¿En San Isidro? No, en Isidro Casanova Igual hoy voy a lo de una amiga que vive en Palermo No sé si le queda bien Sí, sí ¿Le queda de paso? Sí, sí ¿Le duele? Me tomé un antiinflamatorio, pero no hay nada roto Permiso ¿Sabés qué te voy a pedir? No te olvides de esto Que llames a la paciente que operamos hoy ¿Sabés? Para que nos quedemos tranquilos Sí Y que ella básicamente se quede tranquila Tienes razón, no tiene nada roto, ¿eh? Bueno, dale Bueno, a lo mejor la hinchazón es por... Es una contusión ¿Vamos? Sí Bueno, muchas gracias ¿Hola? No, no, no puedo hablar Ah, bueno, dale, dale Espérame ahí Ahí voy Lorena Te vas a tener que quedar acá, ¿sabés? Perdóname Pero por esta avenida pasan todos los colectivos Que van a la clínica y a tu casa Sí, no, está bien Yo siempre vengo a un colectivo Así que no... No te vayas a olvidar De llamar al paciente, por favor No, no se preocupe ¿Eh? Sí Sí, doctor El cajo ¡jo Dios mío! ¡Gracias!